Hoy vamos a ver un set súper especial que llevo queriendo desde que lo vi. Es súper caro, pero es que lo descatalogan este año, así que me pudo la presión. Me vine abajo, me vine abajo. Así que por fin hoy en este gran canal vamos a ver el gran piano. Como debe ser, claro. O sea, Jesús, tú me estás diciendo que en el mes de junio han salido los mercados de Ninjago, el set de Pac-Man, la Bascueva, la Minimaxi Figura, y tú me traes un set del año 2021. Es que no me han llegado todavía, lo siento. Pero además, que esto es una caja negra. Es casi, casi como hacerle una review a la Bascueva. Pero escúchame, que esto que te traigo yo aquí es una auténtica locura que funciona y todo. A mí me vuela la cabeza. No aprendo con el confeti. No aprendo. Está chula la sudadera, ¿eh? Soy Bowser. Tenía que hacerlo en honor a la canción de Piches. Me quería comprar también una peluca blanca para ser como Mozart. Y no me ha dado tiempo, pero bueno, a problemas, soluciones. Esto es tóxico, seguro, ¿eh? Creo sin duda que es el mejor disfraz de la historia del canal. Como os decía, hoy vamos a ver este maravilloso gran piano de LEGO Ideas. El set número 21.323. Que con más de 3.500 piezas va a tener un precio oficial en la web de LEGO de 400 eurazos. Aunque ya os digo que en Amazon normalmente lo podemos encontrar con un poquillo de descuento. Yo lo compré por 350. O sea que ni tan mal. Jesús, sigue siendo carísimo. Sí, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también que incluye un motor, un detector de movimiento, un hub central, que son componentes de LEGO que son súper caros y aumentan el valor. No, si aquí el que no se autoconvence. Este set, como veíamos antes, pertenece a la serie de LEGO Ideas que tanto me encanta. Siendo en concreto el número 31. Si a estas alturas de la vida no sabes lo que es LEGO Ideas, eres muy mal, Jotablocker. Pero bueno, en definitiva significa que el diseño original viene de parte de un fan. O sea, un tío, un chino en este caso, Doni Chen, estaba aburrido y dijo, voy a diseñar en LEGO un piano totalmente funcional. Como el que no quiere la cosa. Y yo que me lío con el manual de instrucciones. Es que estos chinos son muy listos, tío. O yo muy cortito. Doni Chen es un profesor de piano que actualmente vive en Austral. Se acaba de caer la escoba ahí detrás de la cámara. Paula, el poltergeist. Que se ha caído la escoba sola. Porque la has dejado mal colocado. No, que me está tirando los LEGO. Hay un fantasma. El tío nos dice que su piano es un set único y que será amado por todos. Bueno, no te flipes tampoco que eso creía también. Es del furbolín de LEGO Ideas y al final lo compré yo nada más. Qué seco tengo el pelo, tío. Como veis estamos ante un piano de cola de toda la vida, de los clásicos. Aún así es bastante imponente y muy, muy bonito. Y entre otras cosas va a destacar por un exterior totalmente negro brillante. Tú sabes lo que esto significa, ¿no? Que va a coger una mierda increíble. Lo monté hace nada y ya lo tengo lleno de polvo. Ahora iremos viendo cada una de las partes en profundidad. Pero quiero destacar las dos piezas impresas que vienen en este set. En primer lugar el logo del LEGO clásico de los años 40 y 50 en dorado que queda súper señorial. Y por otro lado esta partitura de la canción Play Day compuesta por el creador del set, Donny Chen. Que se lleva una pieza impresa con su nombre, casi nada. En cuanto al tamaño, la verdad es que me lleva una buena sorpresa. Porque todo el mundo me decía que no era un set grande. Pero vamos, si para ti esto es pequeño, yo me he hecho a llorar aquí en medio. Son 31 centímetros de ancho y 36 de profundidad. Y en cuanto a la altura, levantando la tapa tenemos 23 centímetros. Si tenemos en cuenta las patas con estas rueditas que elevan el piano. Y que como detalle en el set original del fan eran doradas. Me parece fatal que no las hayan puesto en dorado. LEGO, un poquito de fantasía, respeta al fan. Que no es que el set tenga mucho color, yo que sé. Por lo menos ruedas. La tapa, como veis, la podemos desplegar y levantar. Y con un palito que tenemos aquí en el interior, fíjala a diferentes alturas para conseguir este efecto tan realista y tan chulo. La tapa es un poquilloso, o sea, la verdad. Pero yo no voy a unir trabajo una pegatina de Bigfoot que esto le va a dar toque. Mira, mira. Y un pingüino, toma. Esto es como cuando le pone pegatina al portátil que queda todo chulo. Claro. Verá tú, pa' quitar el pegamento. Es que soy imbécil, de verdad. Dentro del piano podemos ver esta espectacular tabla armónica, que en la realidad va a ser la encargada de amplificar las ondas. Como veis, la tenemos adornada con 25 cuerdas doradas que representan las 224 que tiene un piano de cola de verdad. Tabla armónica, número de cuerdas, estudiado, ¿eh? Para ilustrarte por si no sabes cómo funciona un piano, que te tendría que dar vergüenza. Como yo hace 10 minutos. La verdad es que el nivel de detalle y realismo en este piano es enfermizo y sobre las cuerdas vamos a encontrar estos martillitos que, como veis, están conectados con cada una de las teclas y son los encargados de generar la vibración y el sonido. Y, ojito, cuidado que este pedal no está solo aquí de adorno. Y si pulsamos la pieza de la derecha, como veis, se levantan todos los martillos de la tabla. Lo que sirve en la realidad para mantener la última nota sonando. Creo, porque no me he enterado muy bien, la verdad. Y ahora sí, vamos a lo importante. Levantamos esta tapa para ver las 25 teclas de Lego contando las blancas y las negras que nos han incluido en este set para representar las 88 que hay en un piano de verdad. Hay muchísimas, ¿eh? Siempre me ha parecido increíble que haya gente que no se lie y haga cosas espectaculares con el piano. Y yo que me lío tocando las palmas. Uno, dos, tres, un, dos, tres. Que no sé, que no sé. Separando el teclado, os puedo mostrar un poquito más de cerca cómo funciona el mecanismo que tenemos en el interior y cómo conseguimos el efecto para que esta pieza blanca golpee el martillo que tenemos sobre la tabla armónica. Sin duda, la parte más coñazo de montar de todo el set, pero créeme que merece la pena. Y tú dirás, Jesús, ¿pa' qué tanto follón? Porque esto funciona, vas a flipar. Al retirar esta tapa podemos ver el motor responsable de que todo funcione. Como veis, lo tenemos activado y esto va a provocar el movimiento de ese palito dentro de nuestro piano. Es cuando conectamos nuestro teclado, cuando empieza la magia y tenemos el piano fantasma en pleno funcionamiento. Se cae la escoba, se me suicidan los Legos. Ahora esto me estoy empezando a asustar de verdad. Si nos vamos a la aplicación de Legos Power Up, como veis, vamos a tener una sección exclusiva para nuestro piano y podemos elegir entre escuchar o tocar. Dentro de escuchar, como veis, podemos elegir hasta entre 20 canciones. Jesús, ¿está la de piches? No, pero a lo mejor si le das al like, luego la tocamos. Al elegir cualquier canción y darle al play, empieza a sonar la música a la vez que avanza la partitura y que nuestras teclas empiezan a moverse. Como veis, una auténtica fantasía. Obviamente, si te fijas, siempre se repiten las mismas secuencias una y otra vez en todas las canciones, aunque a diferentes ritmos. Y es que al final, esto es un Lego. Es como cuando la gente le digo que tengo la NES y me dicen ¿Y yo funciona? Pero ¿cómo va a funcionar, desgraciado? Que es un Lego, que son bloques. En la otra funcionalidad de tocar, tenemos hasta 9 canciones y no pasa absolutamente nada cuando eliges una. Si quieres que suene la música, tienes que tú darle a cada una de las teclas. Este efecto tan chulo se consigue gracias a un sensor de movimiento que tenemos por ahí al fondo. Al tocar cada una de las teclas, esto se pone en medio y transmite la información a la aplicación, generando el sonido. Obviamente, si le das todo rápido a la tecla, porque da igual a la que le des, pues el efecto queda más feo. Pero ya está en ti rolear un poco, darle un poco de magia y emoción y parecer que estás tocando el piano de verdad. Que seguro que persona que entre en tu casa se va a quedar flipando. Tenemos que hablar también de este asiento que viene con el piano, que aparte de estar bastante chulo, se lo ha currado porque tiene un mecanismo que te permite regular la altura del mismo por si eres un hobbit y no te llegan los pies al pedal. En cuanto a la forma de ponerlo, a día de hoy la combinación ganadora es juntándolo con este Bowser que ya vimos en el canal. Aunque yo personalmente lo quiero poner jugando al Pac-Man. ¿Jesús lo has hecho pa' vacilar de que te ha llegado el Pac-Man? Sí. Aún así hay que reconocer que queda increíble con nuestro amigo Bowser listo para cantarle a la princesa. Y nada amigos, hasta aquí el vídeo de hoy lleno de emociones y sorpresas. No me podéis decir que no me he currado el vídeo. Espero de verdad que os haya gustado tantísimo como a mí este piano de Lego Ideas que sí o sí tenía que estar en mi colección. Como siempre recordaros que tanto este piano como todos los sets que tenemos en la colección y que vemos en el canal lo montamos en directo en Twitch. Normalmente hacemos directo miércoles y domingo por la tarde a eso de las 4, 4 y media hora española. Así que pásate por allí para pasar un buen rato con nosotros, hablar de tontería y disfrutar del proceso de montaje. Como siempre aquí abajo en la descripción te dejo todas mis redes sociales y también el enlace a la web de Lego por si lo quieres comprar. Aunque ya te digo que en Amazon suele estar ligeramente rebajado. Portaros bien, sed buenos y nos vemos en la próxima. ¡Ai!